Jamás imaginé que llegaría este día, donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo, quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida, y andar a solas Quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de el libro cerrar, quisiera contarte, no me costó su final Antes de ti Y con castigados, solo por amor Y antes de olvidarte, escúchame Jamás imaginé que llegaría a perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Y quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida, y andar a solas Quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de el libro cerrar, quisiera contarte, no me costó su final Antes Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de el libro cerrar, quisiera contarte, no me costó su final Antes He podido sacarte de mi mente Sí, sí Y bien romántico Y con castigados Antes